¿Está todo en orden? Parece que sí. Vamos a darle. Vamos a hacer una cosa maravillosa. Que es que vamos a empezar ya de por sí con la luz apagada, ya ves tú. Más íntimo. Hostia, es verdad que lo último que hice fue cargarme el dragón anciano. ¿Qué tal, compa? ¡Epa! Hostia, es verdad. ¿Qué pasa, Gok? Maravillosa. Es feliz. Vas a ser mi nuevo mejor amigo. Te voy a llamar Felipe. ¿Puedo cambiar el nombre? La verdad es que sí. ¿Qué pasa, Gok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué majos, Gok? Quien se meta con Gok Lo reventamos Dame la pela A Gok se le respet Se le respet O sea No permito una con Gok Así te lo Y aquí hay una cueva ¿Dónde? Hola Bea ¿Qué tal? Gok ¿Dónde está Gok? ¡Felipe! Lo, lo Lo he llamado Felipe ¿Cómo lo llamamos? Al Al Trasgo Hostia, claro ¿Tú no llegaste a saber a A ¿Tú no llegaste a saber a Gok? ¿O sí? ¿No? ¿No conociste a Gok? Es que creo que te dormiste justo Espérate ¿Te presenta a Gok? ¡Gok! ¡Felipe! Claro, es que Le llamo a Felipe A lo mejor Ahora no ¡Felipe! ¡Felipe! Me abandono Me abandono ¡Felipe! 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 Felipe Haz lo tuyo Venga Haz lo tuyo Ah, no, claro Lo haces solamente con el arma Haz lo tuyo Ahí ya está ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh o no eh? ¡Míralo! ¿No te recuerdas como al meme este? Del bicho este Que se movía así Sí Vámonos ¿Tú cómo lo llamarías? Yo lo llamo a Felipe Es que mira como me mira Espérate Que sí, que sí Espérate Quítate la máscara Mira como me... Mira como me mira No, no Espérate Espérate Ponte... Ponte... Ponte a la armadura La buena Ahí está Méralo Héctor Ponte a la máscara Mejor Pero... ¿Lo estás llamando feo? ¿Estás llamando a Héctor feo? ¿Estás llamando a Héctor feo? Te enterado ¿Estás llamando a Héctor? Ponte a la de la... ¿Hay algo que te haces? Inglaterre ¿Estás llamando a Héctor? Envito ¿Estás llamando a Héctor? ¿Es que esto se te apoya a Héctor? Comenta No, no. Te apoya a Héctor No, no, no. Vamos, Héctor. ¿Quedará sombría? Ah, bueno, es verdad lo de hacerme invisible. Bueno. ¿No? Alto. Depon las armas. Si quieres entrar en Ripten, usa la puerta norte. Esta está cerrada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mis órdenes son decirle a la gentuza que use la puerta norte. ¿Eso es todo? ¿Podrías hacer una excepción en este caso? No. Puedes usar la puerta norte o puedes dirigirte a la siguiente ciudad. Vale, vale. ¿De dónde...? Bueno, iré dando la vuelta. Spike. Podría ser un rasgo o un golden retriever, ¿sabes? Una de dos. Spike. ¿Dónde está Spike? ¿Y quién es un buen rasgo? Oh, no. No tengo llave. ¿Qué tenía que hacer aquí a todo esto? Ah, vale. Tengo que ir a la casa de esta, pava. ¡Ay, qué bonitos! ¿Esta es la entrada norte? Antes de que te dejemos entrar a Rift, tendrás que pagar el impuesto para visitantes. ¿Para qué es ese impuesto? Para gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? No, no, no. Me gusta Spike. Es evidente que esto es una estafa. Bien. No levantes la voz. ¿Es que quieres que te oigan? Ahora te dejo pasar. Dame un instante para abrir las puertas. Hazme caso. No prestes atención a esos rumores sobre el escultor de rostros del Jarro Ajado. Mutilador de rostros se acerca más a lo que yo he oído de él. Vamos a ir para ello. He tenido otro altercado con el gremio de ladrones. Ten cuidado, Mjol. Maben Espino Negro respalda al gremio de ladrones. Con un chasquido de sus dedos podrías acabar en el calabozo de Riften. O mucho peor. ¿Tú de dónde coño vienes? No es la razón por la que estoy aquí. No puedo limitarme a ignorarlos, Erin. Lo sé. Es que no quiero que te marches. Eres lo único bueno que le ha pasado a esta ciudad en mucho tiempo. Tú tampoco conoces a nadie por aquí, ¿eh? Llamarlo gremio me parece grotesco. ¿Desde cuándo gente que traiciona a los demás por una moneda de oro se puede considerar una asociación? Son de la peor calaña. Hasta la hermandad oscura sigue una serie estricta de reglas y tradiciones. Estos ladrones son solo chusma. ¿Qué te parece? Oye, estoy empezando a respetarte. Aparte de Erin, siento que eres la única persona en la que podría confiar. No, pero... Estos ladrones son los ciudadanos de Riften, de su familia. Pero es chino. Bueno, está Ingun, Espino Negro, la hija de Maven. Es una chica extraña. Le gusta pasar el tiempo en el Ixiris de Elgrim practicando la alquimia. Luego está Heming, el hijo de Maven. Es un mocoso mimado que va a heredar su imperio. Acata sus órdenes a rajatabla, igual que un perro fiel sigue a su amo. Por último queda Sibi, el peor del clan con diferencia. Está en los calabozos de Riften por un asesinato. He recorrido todo Thumbriel en busca de aventuras desde que era una joven ingenua. Sin apenas preguntas para blandir una espada. Mis viajes me han llevado de Roca Alta a Bosque Valen. Y de Elsweyr a Morrowind, incluyendo otros mil sitios por en medio. Hace muchos años perdí mi espada, la cercenadora sombría, en unas ruinas de Hemer. Me lo tomé como una señal de que estaba desperdiciando mis días en busca de riquezas. Tú y yo nos parecemos. Buscamos desafíos y enormes fortunas. Pero para mí, ahí es donde acaban las similitudes. Mira, eres mi bestia negra, mi némesis. Y todo lo que poseo proviene de la gratitud y de la confianza. ¿Qué pasa? Ha resultado difícil. Decidí cargar a cuestas con los problemas de la ciudad y no paro de topar con obstáculos imposibles. Corrupción, mentiras y engaños están a la orden del día por aquí. Si no fuera por Erin, el joven que me salvó la vida, creo que ya me habría rendido hace mucho. Fue Erin quien me encontró a punto de morir en el exterior de unas ruinas de Hemer. Si no me hubiera traído aquí y me hubiera cuidado, sin duda habría muerto. Cuando recuperé las fuerzas y me habló de los problemas que asolaban Richten, decidí que el destino me había traído aquí por un motivo. Y por eso me quedé. Vale. Que tus viajes sean propicios. Nunca había visto a Mjol tan disgustada por algo. Mjol me dijo que las cosas no están a ser... Vamos a Spike. Quizá no te conozco. ¿Has venido a Richten a buscar problemas? Solo lo pas... ¿Qué estoy hablando? Solo lo pasaba, ¿para qué? Sí. Bueno, tengo noticias para ti. Por aquí no hay nada que ver. Lo último que necesitan los espino negro es a alguien metiendo las narices donde no debe. ¿Quiénes son los espino negro? Me ha visto literalmente preguntar por ellos. Los espino negro se han metido a Richten en el bolsillo y el gremio de ladrones les vigila las espaldas. Así que no te metas en sus asuntos. Oh... Yo me llamo Maul y vigilo las calles para ellos. Si necesitas conocer los trapos sucios, yo te los contaré. Pero a un precio. ¿Me conoces trapos sucios sobre esto? La única forma en la que podrías haber encontrado una de esas es robándola. Supongo que vas a encajar aquí mejor de lo que pensaba. Entonces, ¿qué quieres saber? Lo único que he oído es un rumor sobre un chico llamado Vento Aretino, en Ventalia, que ha estado intentando contactar con la hermandad oscura. Solía vivir aquí, en Richten, en el orfanato del otro lado de la ciudad. Pero creo que se escapó. No le culpo por ello. ¿Es que tengo pinta de mercader? Vas a tener que llevarle eso a Bex, del gremio de ladrones. Si te llevas bien con ellos, la encontrarás. Vale. Bromeas, mi hermano Canto Fúnebre trabaja en su guarida. Yo mismo solía ir con ellos, pero acepté un trabajo con Maben, después de que atravesaran una mala racha. Si quieres entrar en ese cotarro, busca a Brinjolf en el mercado. Estoy seguro de que le vendría bien a alguien como tú. Bueno, tienes a Maben que se encarga de casi todo el tema. Tiene amigos en las altas esferas, si sabes lo que quiero decir. También tiene vínculos con la Hermandad Oscura y el gremio de ladrones, así que básicamente es intocable. Tan solo recuerda, si te dice que hagas algo, más te vale hacer exactamente lo que te pida. ¡Tú, ven aquí! Quiero hablar contigo. ¿Otra vez? A ver, no me digas. ¡Tú, quiero hablar contigo! Y luego te vayas. Estoy cansando de tus excusas. Cuando me pediste el dinero, dijiste que me lo devolverías a tiempo y con el doble de los intereses habituales. Sé lo que dije, pero ¿cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no airees tus planes y no te pasará nada ¿Qué? ¿Y si no es que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mira, Sadra, último aviso. Págame o atente a las consecuencias. Solo me importa el oro, el resto es problema tuyo No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista Vamos al espejo Claro, claro. Soy un sucio mendigo. ¿Para qué ibas a querer hablar conmigo? En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, ¿eh, chica? Esta ciudad realmente la afecta ¿Cómo que chica? Las verduras están conciertas de una manera de miedo Pero que no has ganado un septim de él de forma honrada ¿Puedo verlo? ¿Cómo sabes tú eso? El secreto está en tomarle la medida a tu objetivo, chico Ah La forma en la que andan, lo que llevan, eso los delata por completo La riqueza que yo tenga no te concierne Ah, pero ahí es donde te equivocas, chico. Mi negocio es la riqueza ¿Te gustaría probar? ¿Qué has pensado? Tengo que hacer un pequeño recado, pero necesito un par de manos extras Y en mi trabajo a las manos extras se las paga bien ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo Voy a causar una distracción Y tú vas a robar el anillo de plata de Madesi De una caja fuerte que hay bajo su puesto Una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Branshey Sin que él lo note Alguien quiere verlo fuera del negocio de forma permanente Eso es todo lo que necesitas saber Bien, dímelo cuando estés a punto y empezaremos Bien, espera hasta que comience con la distracción Y entonces demuéstrame lo que vales Atención, todo Venid aquí Prestadme atención Que os mostraré algo asombroso Se preocupa demasiado ¿Queréis que oír esto? No empujéis, no empujéis Hay sitio de sobra A ver, un brillo A ver, un brillo ¿Qué se trae? No empujéis